Una cosecha villanhecha Se debe hacer justo a tiempo Cuando la fruta madura Con su color va diciendo Córtenme, córtenme pronto Que a penitas me sostengo Una cosecha bien hecha Que llena de cascabeles El viento pasa tocando Como si fueran juguetes Y llena el campo de risas Como se ríen los duendes Que vivan los cosecheros Del campo los jardineros Y llena el campo de risas Y llena el campo de risas De la fruta madura Y llena el campo de risas Y llena el campo de risas De la fruta madura